La hipertensión es una enfermedad que frecuentemente cursa silenciosa por mucho tiempo, de ahí el mote de la asesina silenciosa. Debido a eso, puede pasar desapercibida y desembocar en consecuencias muy graves, como los infartos o las hemorragias. Sin embargo, estas no son las únicas consecuencias graves que puede dejar la hipertensión. Tanto así que, por ejemplo, la hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Si te interesa saber más sobre estas consecuencias, te invito a ver este video. 1. Daño renal. Recordemos que una de las principales funciones del riñón tiene que ver con la regulación de líquidos, así como con la remoción de sustancias dañinas para el cuerpo. Uno de los principales determinantes de daño renal es una presión arterial elevada, que poco a poco va dañando al riñón impidiendo que realice su función normal. El riñón, como todo órgano del cuerpo, recibe su riego sanguíneo de arterias que también pueden verse dañadas por la presión arterial elevada sostenida. Esto produce un mal funcionamiento de una parte de los riñones conocida como glomérulo, produciendo un fenómeno llamado glomérulo esclerosis. La glomérulo esclerosis, también conocido como cicatrices renales, es un tipo de daño renal que se produce por el daño a los pequeños vasos sanguíneos que forman el riñón. Estos se cicatrizan, impidiendo su correcto funcionamiento. Eventualmente, la glomérulo esclerosis puede desembocar en insuficiencia renal o, como la conocemos los médicos, enfermedad renal crónica. Este daño puede ser tan grave que lleva a la persona a requerir diálisis o sustitución renal. Es importante enfatizar que este daño se acelera de manera importante cuando hay un descontrol de la presión arterial. No es lo mismo un paciente que maneje presiones de 160-90 que un paciente que maneje presiones de 120-70. Así que la mejor manera de evitar esto es llevar un control adecuado de tu presión arterial. 2. Daño en los ojos. Los ojos, al igual que otros órganos, tienen vasos muy pequeños que irrigan a la retina, la parte del ojo esencial para la visión. La hipertensión, por su parte, llega a dañar también estos delicados vasos sanguíneos, provocando tres consecuencias graves. 1. Retinopatía. Este es el daño en la retina producida por la hipertensión, conocida como retinopatía hipertensiva. Esto puede provocar hemorragias en el ojo, visión borrosa o incluso pérdida total de la visión. Si además de padecer hipertensión vives con diabetes, el daño es mucho mayor. 2. Coroidopatía. En este caso se produce daño a la porción vascular del ojo conocida como coroides, lo que facilita la acumulación de líquido debajo de la retina y que a su vez puede alterar la visión o incluso producir un fenómeno de cicatrización que perjudica la visión. 3. Neuropatía óptica. En este caso se trata de un daño debido a un mal riego sanguíneo por una obstrucción total o parcial del flujo que llega a este nervio. Esto produce un daño insidioso que puede dañar los nervios y desembocar también en la pérdida de la visión. 3. Disfunción sexual. La hipertensión es una causa frecuente de disfunción eréctil en hombres mayores de 45 años. Esto se debe al limitado flujo vascular que recibe el pene en el caso de la hipertensión arterial descontrolada. Hablé de disfunción sexual de manera general porque esto no implica únicamente a los hombres, sino que también las mujeres pueden experimentar una disminución del deseo sexual o libido, resequedad vaginal o dificultad para alcanzar el orgasmo debido a una reducción del flujo sanguíneo vaginal. 4. Daño cerebral. El cerebro es uno de los órganos con mayor riego sanguíneo y requerimientos metabólicos de todo el cuerpo. Depende de un suministro constante que se ve afectado en la hipertensión arterial. Un flujo reducido o directamente. Una interrupción del flujo sanguíneo tiene diferentes consecuencias para tu cerebro que pueden afectar tu capacidad de movimiento, tu memoria e incluso tus funciones cognitivas. Algunas consecuencias en este sentido son 1. Ataque isquémico transitorio o TIA. También llamado mini ataque, se refiere a una interrupción breve y temporal del flujo sanguíneo. Si bien puede no tener ninguna consecuencia a corto plazo, sí se ha asociado a un muy importante riesgo de sufrir un evento vascular cerebral en el futuro. Por lo tanto, el presentar uno es una advertencia extremadamente importante de que debes de controlar tu presión de manera urgente. 2. Accidente cerebrovascular. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Un accidente cerebrovascular normalmente tiene secuelas motrices o funcionales para los pacientes. Pueden ser tan graves incluso que lleve a la muerte. Esto ocurre porque las arterias que llevan sangre al cerebro pueden estrecharse o incluso romperse. Esto provoca que existan dos causas. La isquémica, por una falta de oxígeno y muerte del tejido neuronal. Y por otro lado tenemos la causa hemorrágica, que ocurre cuando el vaso se rompe y se produce una salida de sangre. Esta causa se asocia a un riesgo mucho mayor de fallecimiento. 3. Demencia. Cuando hay un menor flujo hacia el tejido cerebral, las neuronas sufren y pueden llegar a no funcionar adecuadamente. Si esto ocurre frecuentemente, el daño puede llegar a ser irreparable, como lo observado en pacientes que padecen demencia. Debido a su relación con el mal funcionamiento de los vasos sanguíneos, esta variedad de demencia se conoce como demencia vascular y es una de las principales causas de este mal. 5. Daños en el corazón. La cardiopatía hipertensiva es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en pacientes que padecen hipertensión. Los daños al corazón pueden producirse tanto por el esfuerzo excesivo que la hipertensión condiciona en el corazón, llevando a la cardiomegalia o crecimiento del corazón, como también por el estrechamiento de las arterias que llevan sangre al corazón. Este estrechamiento puede tener consecuencias graves como la angina de pecho, arritmias o incluso infartos cardíacos. Por otro lado, el daño constante al tejido cardíaco puede facilitar la instauración de la insuficiencia cardíaca, donde como el nombre describe, el corazón comienza a fallar en cumplir su función, lo que reduce dramáticamente la capacidad aeróbica de la persona, dificultando actividades diarias como caminar, subir escaleras o incluso dormir. 6. Daño a las arterias. Normalmente las arterias se caracterizan por su elasticidad. Sin embargo, como todo material que está sometido a una gran presión, las paredes internas de las arterias resultan dañadas y llegan a endurecerse y estrecharse, que en diferentes regiones sufre de un riego sanguíneo insuficiente y errático. Esto puede favorecer complicaciones como la enfermedad arterial periférica o los aneurismas. Seguramente ya habías escuchado este término en el pasado sin saber exactamente qué es. Un aneurisma es una protuberancia o dilatación que ocurre en un vaso sanguíneo, similar a cuando le sale un chipote a una llanta o un balón gastado. Los aneurismas pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, aunque el cerebro y el abdomen son dos áreas particularmente importantes, porque cuando llega a haber una hemorragia, la mortalidad se eleva exponencialmente y requieren atención médica urgente. Como puedes ver, las consecuencias de una presión arterial mal controlada son graves y en muchas ocasiones irreparables. Existen muchas recomendaciones basadas en la evidencia científica que pueden ayudarte a prevenir o retardar la aparición de estos efectos negativos, como por ejemplo llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio y, probablemente una de las más importantes, bajar de peso. En la siguiente pantalla te comparto un video en vivo, donde a lo largo de una hora hablo extendidamente sobre estas y otras recomendaciones para que puedas controlar mejor tu tensión arterial. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.